Pinche rato, no cayó nadie tío, no puede ser No cayó nadie Mejor así no te matan de primera posición No cae nadie en carretes, eso ya es un milagro de Dios Es raro eso, si carretes a veces fue O sea, carretes le llaman en nuevo pisos picados Lo menos que tengo es car Podemos ir a las derechas que hay en... A la izquierda, ¿no? Sí, las que sé coger yo Amigos con carretes Oh, qué raro que nadie haya quedado en carretes ¿Qué dice esto? Qué raro que no haya quedado nadie aquí Ya es raro Esto huele ya a victoria, eh Victoria, ACPC, Lemon, SWC Vanando sin matar Vanando sin matar volumen 2 Ahora sí, ahora sí que se me vengan estos men Vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién? Un topo ¿Qué haces ahí? ¿Cómo era mi perrito blanco? ¿Qué? Pinche rata Bueno, yo me voy yendo, ¿no? Toma, Chris ¿Qué? Lívate ese chupito Chupi, 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 mini Y estamos en el punto O nos podemos ir a la sociedad Mejor, mejor me voy yendo a la sociedad ya A lo mejor, sí, sí A patazo Yo voy a ver si hay brechas Acá hay más minis, Chris, ven, ven, ven No, no, ya no, ya no, regresa Ven, luego te hace falta, tío Sorry Yo me llevo uno de cincuenta Yo me llevo uno de cincuenta Ya me llevo uno de cincuenta, yo grande Luego encontrarás lo que tienes Por no llevar los chupitos Oh, escar de Escar morada, trescientos de madera Cuídate Cuídate, bro Bueno, yo me voy al otro lado a ver si hay brechas Y si no, pues llegaré más tarde de lo que ya voy a llegar Otro chupo Tengo seis granaditas Ya estoy en sociedad yo, eh Hombre, que si hay gente en sociedad Me comentan por aquí Yo tengo brechas y ahora te espero ahí Corre, corre, vente Sí, 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 cojo brecha, cojo brecha Ahí está un sorbete, veo Tranquilo O sea, veo construcciones pero no veo todavía gente Estoy yendo, men Estoy yendo, men Estoy yendo, men Que todos comenten allá abajo si quieren ver más nudos como esta ¿Qué te parece? Como esta partida También, ¿verdad? Si quieren ver más wins ¿Dónde es? ¿Dónde es la gente? ¿Dónde es la gente, men? ¿Dónde es Chris? Yo ya estoy Están disparando Sí, sí, sí ¿Solo es uno? Sí, pero Tiene alguien en coche 110 De reventar a ese Chris Son dos, son dos, son dos Creo que son dos Pues le reventé Solo veo a uno y le reventé Ah, sí, sí, son dos Es uno con el scooper determinado Qué feo Sí, sí Muerto a uno ¿A cuál le mataste? Al de arriba, ¿no? Al de arriba Sí, falta el de la skin con el negro Está aquí ese negro de veros De la skin de piel negra Vente, vente O muere o muero Ya vas a morir, tío Ya vas a morir Aguanta, mira Tírale por la espalda Una bala Mátale, tú una bala No le veo ¿Dónde está? Está metiendo el triángulo ¿Dónde está? Ya está, tío Toma, tengo chupo de 50 A papá le quieren matar A papá Toma Chris Voy, voy, voy Tío, puta rata Deja de lootearte Eran malos como tú Ya, tiene chupitos No, ahí había chupitos también Sí, sí, es para llevar Porque ya estoy llevando chupitos Y chupo Vámonos, vámonos Ahí estoy llevando Porción Coge el coche Ahí había sorbete Cogiste el de la cancha Sí Eso, eso Sorbete estoy llevando Es lurp Vente, vente, vente Es lurp Vámonos en coche Te paso viendo, ¿no? Para irnos a... A... Parking Luego huele a Victoria Parking, parking, parking Pero yo quiero ir en Martam Mira Martam Mira Martam Mira, necesito un arma de... Marmaso Tío, de arma, al arma ¿Tú subes o qué, jebo? Ok, vámonos, vámonos Te sigo, te sigo Vete al coche, tú Vete al coche Pues espera, espera Déjame saltar en tu... Lo siento Ha habido gente aquí, eh ¿Dónde? No debe estar tan lejos Porque hay construcciones No deben de estar tan lejos Se me ve el fantasma, tío No deben de estar tan lejos No lo veo De verdad Vámonos, un coche Conduce, conduce Ya han estado aquí Se han ido a... Yo creo que eran los que Les encontramos en... ¿Y el coche? En... Les encontramos en... 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 En lindes lujosos Esta es todo Ni idea Ah, ya está A lo lejos Allá la he dejado Vamos, no es un coche Vamos, ¿no? Vamos al punto Sí, ya te paso bien Esta partida es todo, eh Es todo lo que tú deseabas Y anhelabas Mira el crescent Eh, 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 eh Han construido La cadera Ya ves Ya ves Subes o qué Donas o kick Es que tú ya dejaría el coche Están a la derecha Mira, mira, mira Tómate Si ya... Ah, no, no Ya debe de salir Vete por ahí A ver Date una vuelta Pero ya debe de salir Cártate esto, eh Voy a subir por acá Uy, va Y subí Me subí en el coche Eh, sí, sí Están en tomater Bajo, bajo, bajo Va a pasar Va a pasar por aquí Va a pasar por aquí Le viste, ¿no? Sí, se bajó Sí, sí, sí Uno sin skin Pero me preocupa el otro Ahí ya está ¿Me avisas cuando dispare? Aquí está, aquí está Sí, sí, sí Es una vaquera Es una vaquera Es una vaquera Es una bala Solo 51, tío Solo 51 Déjame, déjame eso de oro Déjame eso de oro Coge, coge, coge Voy a llevar los chupitos Necesito Tengo sorbete si quieres O sea, sí, sorbete ¿Puedes llevar chupo? Sí, te tomas el sorbete, sí No, no, dejé el chupo Dejé el chupo Quiero el franco Quiero el de casa Quiero el de casa Muere Vamos Vamos, vamos, papu Dale, dale, dale Ahí estás No me quiero asustar, muchachos Esto huele a victoria Con el Eric Equa A la izquierda Se han sacado la relleno Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Aquí, ahí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí abajo Le ganaste, le ganaste Che Sobre Coge la brecha Coge, coge la brecha Coge la brecha Coge la brecha Está cayendo, está cayendo Se va la fábrica Vamos al tejado este a matarle Vamos a... Ahí está, ahí está Looteate ese El luz del otro, Eric Abajo, abajo Ahí, ahí, ahí Ahí abajo Oh, nos vienen De fábrica ¿Dónde? ¿Dónde está ahí abajo? ¿Dónde no balas, tío? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién se...? No... Ah, ya, ya, ya vi Nos vienen, ¿no? Ya te hagan, cabrón Está abajo metido a la de... Ya viste, ya viste el luz del... Sí, sí, sí Vamos a echar sorbete, tío Vámonos, vámonos Vamos a matarle Looteate y vamos a matarle Tú le mataste a este, ¿no? Tú le mataste a este, ¿no? Tú le mataste a este, ¿no? Corta armas de bala... De arma larga, tío No les veo Ay, ay, ay ¿Tienes balas de arma larga? Bueno, no, aquí voy a coger Te di 90 Cuidado, Eri Me ayudan las putas No llega Tengo fogata Se estará curando, ¿eh? Podemos avanzar un poco Le bajé ciento y pico a uno Ok, ok, ok Vale, a uno también le quité todo el escudo Cuidado, cuidado, cuidado Va a tomarme chupitos Cuidado ¿Quién está? Vale, me mató uno No me mató esta, falta ese Falta ese, falta ese, falta ese Cúrame si puedes, cúrame, cúrame, cúrame ¿Tienes botequín? Eh, tengo fogata Pero después te doy Vamos a ver Porque seguro Tengo fogata Me voy, me voy, me voy, me voy Tú vas y encárgate No muera Te puedes hacer Cae, 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 cae Tío, me dio en las piernas ¿Es en serio? Ah, te lo haces Te lo haces Buenísima Pris, ven, ven, ven Al amigo le dejó, ¿no? Sí, le dejó Ya le maté Ya me dieron trabajo Buenísima, buenísima A ver Nos quedan dos equipos Seri No me quiero Tienes para curarte Te suelto chupitos No, nada Todo, suéltame No tengo nada Toma Fogata tienes, ¿no? Vendas vos tienes, ¿no? Eh, no Voy a llevar el bazooka Ay, necesito material, tío Aquí, escállame Pilla, pilla, pilla Zetas Ven, Eri Ven, ven Puse fogata Puse fogata Vente Tienes material de sobra Toma Te salté material De aquí ya Ya solo quedan dos, Eri De aquí ya solo construido con metal Estamos lejos, ¿eh? Me voy yendo, me voy yendo Vale, vale, vale Toca salir Que francaso le metí al pavo de antes, ¿eh? Al que nos estaba apuntando cuando íbamos en el carro Cabrón Pilla, pilla, pilla Solo quedan dos, Chris Suéltame, Pepo Suéltame, Pepo, si tienes balas No, bueno, llevas, Pepo No, solo tengo cuatro Nos quedan dos, ¿eh? No podemos pecho friar Mírales, mírales, mírales Están ahí, mírales, mírales Están ahí, mírales Están ahí, mírales Están ahí, ese, 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 ese Qué ratas tienen RPG, Chris Un francazo, tío Pero no nos ven Bajaron, bajaron A menudo construcciones Están vendando, ¿eh? Vamos al punto, vente Sí, pero Les distraemos Siguen subiendo Y no estoy Vamos para el punto, vamos para el punto No te bajen, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué haces ahí, Eri? Dame, sal, sal, sal A uno casi le mato, Chris Ok, ok Tienes una encima tuya, ¿eh? Cuidado, sufriete Miren el punto ellos, ¿eh? Vale Hay un bidón ahí, ¿querés? Sí, 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 pero no Sí, sí, está No, no, ya están aquí, ya están aquí No puede ser Se apegó, justo Tiene una altura, Eri, vamos Tiene una altura, Eri, me estoy separando de ti ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Te amoré ¿Qué dices? No muera, se cura, se cura No muera, Eri Este muere, Chris, este muere Solo queda este No, me muero, me muero, me muero, me muero Mátatelo, mátatelo Vale, vale, está una bala Aguanta, 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 aguanta No vaya solo Está aquí, está aquí Está solo, Eri Está aquí, Chris, ven, ven, ven ¿Dónde, dónde? ¡Qué buena! ¡Qué tensión! Porque nos ganaron la altura Ah, estaba aquí metido En este hueco ¡Gol! ¿Cuatro bajas tú? ¡Qué buena! ¡Cinco bajas, tío! ¡Cinco bajas! Bueno, ¿te despides o qué? Nada Si quieren más Revienten al otro Final intensa ¡Hay una final intensa! Muchos likes, muchachos Suscríbanse Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Quizás dúo con mi hermano Y ya está Bye